Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el último video estábamos tratando el tema de nuestro formulario de contacto Aquí lo tenemos Como bien sabrás, estamos trabajando en el localhost localhost, servidor local, tu misma computadora Para poder trabajar con este formulario de contacto y que nos puedan llegar los correos y la información que aquí ingresan es necesario que subamos todo este sitio al servidor Lógicamente, para ello tienes que contratar un servidor de pago en internet Trabajar con las bases de datos Para poder crear cada una de estas tablas Y luego copias todo lo que está dentro del proyecto e-commerce Lo copias así tal cual como lo ves Y bueno, lógicamente tu página inicial va a ser la página index Él va a necesitar unas conexiones Y las conexiones se las va a dar tú configurando Desde tu servidor remoto Remoto, tu servidor contratado en internet Las opciones para que él pueda manejar la data Por lo pronto, para demostrarte que este formulario de contacto está funcionando al 100% Aquí tengo tres archivitos que he desarrollado y que te los voy a suministrar Que son el archivo form El archivo enviado Y el archivo contacto HTML Vamos a hacer una copia de estos archivos Y lo vamos a llevar aquí hacia cursos contacto Una zona que abrí Para poder subirlos por medio de FTP Conecto aquí con javiermartinez.net Por medio de FTP Refresco Contacto, enviado y form Ya había hecho una prueba previa Vamos a sobreescribir todo Y bueno, cuando finalice aquí la cola Quiere decir que estamos listos Vámonos al Dreamweaver un momentico Habíamos dicho de que tenemos Contacto HTML Que es la página principal Luego contacto HTML Que es el diseño Este que ves acá Él llama aquí en modo código Llama a form.php Vamos a ver lo que tiene form.php Y también vamos a ver a enviado Enviado lo que tiene simplemente es un mensaje Form.php Entonces aquí tenemos Contacto HTML Diseño Este es el formulario Simplemente un formulario en HTML Como lo ves Acá Incrustado Entonces Quien hace el trabajo Es form.php Como esto no es un curso de PHP Lo que te puedo indicar es Que Van a haber dos correos El correo que ingreses En El email Acá en el email Cuando estés rellenando el formulario Ya yo abrí dos correos en mi servidor Para mostrarte Que es lo que se Envía Y va a llegar a Mi correo Arroba JavierMartinez.net Esto ya está codificado de esa manera Van a pasar los siguientes datos Enviado por Nombre Email Teléfono Ciudad Asunto Y mensaje Enviado el El número O el día De la fecha Acá Te va a llegar Luego le va a llegar al usuario Un mensaje de confirmación Donde dice Desde En este caso sería El nombre del correo A donde va el mensaje Mi correo Arroba JavierMartinez.net Ahora decido por entrar en contacto Estaremos respondiendo a la brevedad Muy atentamente Y el sitio Coloca también la fecha Y las funciones mail Que son las que envían El mensaje Es decir Si Bernardo te ve Esta función mail Envía El mensaje Cuando le das Acá En contacto HTML Enviar mensaje Te envía Todos estos datos Que están acá Hacia Mi correo Arroba JavierMartinez.net Pero también A la dirección Que tú coloques acá Es donde se ejecuta Esta otra opción La configuración Del mensaje De respuesta Esto es código PHP Y no vamos a ahondar Mucho en ello Porque El curso está orientado Es a Desarrollo De Dreamweaver Para ello tenemos Otros cursos Donde enseñamos Cómo desarrollar Este tipo De material Entonces Vamos a subir O ya subimos Contacto Enviado PHP Que es simplemente Un mensaje Aquí en diseño Lo puedes ver Mensaje enviado Con éxito Y Contacto Que ya lo subimos Entonces Vamos a rellenar Unos datos acá Y luego Lo probamos En nuestro Servidor de correo Entonces Esto lo podemos Cerrar Vámonos Acá Y aquí Voy a abrir A Javier Martínez Punto Net Contacto Y ya ves Que me sale Nombre Email Teléfono Ciudad Asunto Y mensaje Bueno Vamos a colocar acá El nombre Milena En este caso Sería Milena Antón Nombre de mi madre El nombre Del correo Que voy a colocar Acá Para que Milena Lo reciba Lógicamente Tiene que ser El correo De Milena Pero yo quiero Que tú veas En un correo Que yo Abrí Como se ve El mensaje De respuesta Que automáticamente Se genera Al enviar El formulario Bien Entonces Cuando finalicemos Acá Le damos Enviar mensaje Ve que pasa Rapidito Por El form El form Punto php Y luego llega A enviado php Bien Entonces Si ven Ahora Sucede aquí Algo Aquí Se han generado Dos correos Electrónicos Uno que va Para El cliente Que está Consultando Y otro Que va Para la persona Dueña Del e-commerce Ok Entonces Yo me creé Acá En mi cpanel Mi servicio De hostgator De javiermartinez Punto net Dos cuentas Para revisarla Primero Vamos a revisar Mi correo Arroba Javiermartinez Punto net Esto lo revisamos Por acá Por el web mail Estás Accesado Como Mi correo Arroba Javiermartinez Punto net Aquí debo tener Yo la consulta De la persona En este caso La señora Milena Antón Aquí tengo Un correo Y aquí está Milena Antón Consulta Sobre un producto Enviado por Nombre Milena Antón E-mail Correo Cliente Arroba Javiermartinez Punto net Teléfono 58012 Tal Ciudad Caracas Consulta Sobre un producto Mensaje Estoy interesada Es una señora Sobre el producto De ID Igual a 8 Enviado el 28 9 2011 A las 10 y 28 De la noche Entonces Ahora Vamos a salir Y vamos ahora A revisar El correo Del cliente El correo Del cliente Puede ser Un correo Hotmail Punto com Un gmail Punto com Un yahoo Punto com Un yahoo Punto es Etcétera Verdad Un correo De los servicios Comunes De correos Gratuitos Pero yo me abrí Una cuenta Acá Para que Tu vieras Como O cual Es el mensaje Que le llega Hubiera podido Utilizar Una de estas Cuentas Porque ya Eso está Automatizado Pero bueno Ya que lo hicimos Con correo Cliente Arroba Javier Martínez Punto Net Vamos a salir De acá De mi Correo Arroba Javier Martínez Punto Net Esta dirección Que ves acá Y vamos A entrar A esta De aquí Ahora estoy Accesando Como Correo Cliente Arroba Javier Martínez Punto Net Ok Entonces Me voy a leer Correo Utilizando Hort Los tres servicios Que hay acá Inicio la sesión Y aquí debo tener Un correo Perfectamente Consulta De un producto Javier Martínez Le dice Agradecido Por entrar En contacto Estaremos Respondiendo A la brevedad Muy atentamente www.javiermartínez.net Enviado El 28 9 2011 A las 10 Y 28 De la noche Entonces De esta manera Cibernauta Te he probado Que esto Funciona Esto está Operativo Lo que tenemos Ahora es Que implementarlo Acá En Nuestro Formulario Ya sabemos Que Tenemos A form Pero nos falta El mensajito Ok Entonces Nos falta el mensajito Que sería Sobre la misma plantilla Ok Vamos a darle aquí Diseño Archivo Guardar Como Y dijimos Que se llamaba Enviado PHP Cierto Ok Enviado PHP Vamos a decirle Que si lo vamos A sobreescribir Le quitamos Le quitamos Esto Y acá Colocamos Contacto Contacto En minúsculas Acá Contacto Entonces Entonces aquí El mensajito Que teníamos El mensaje Fue Enviado Correctamente Voy a colocarlo Aquí Con unos Puntos Suspensivos Con Símbolo De exclamación Vamos a colocarlo En negrita Perfecto Entonces esta es Nuestra página De enviado PHP Guardamos Y bueno Si ven Nauta Tenemos Nuestro E-commerce Totalmente Funcional Tanto en la parte Administrativa Como En la parte De El cliente Lo que estamos Viendo en este momento En este E-commerce Podemos Visualizar Cada uno De los productos Recuerda Que hemos Cargado Datos Directamente Por medio De scripts En estos 40 videos Pero Tu puedes Crear Tus propias Imágenes Puedes Puedes Crear Tus propias Descripciones Y Puedes Adaptar Este E-commerce De acuerdo A tus Necesidades Puedes Ver El detalle Del producto Esto es De cara Al Cliente Puedes Crear Tu carrito De compra Procesar Tanto Por Paypal Como por Tarjeta De crédito Ya Ya te Demostre Que funciona El formulario De Contacto Pero Siempre Que lo Tengas Colocado En un Servidor Web Aquí En las Novedades Puedo Darle Click Y Me Llama Directamente Al detalle Del Producto Directamente Si voy a Comprar Una De las Últimas Novedades Y Cuando me Voy a Inicio Caigo En lo Que es Mi Index .php Si quiero Visitar Una De Estas Categorías Me Voy Por Ejemplo A Monitores Y Visito La Categoría Monitores Y Me Permite Navegar Entre Los Registros Bien Cibernauta Entonces Hasta Acá Hemos Llegado Con El Proyecto Uno De Los Cuatro Proyectos Que Estamos Desarrollando Este Es Nuestro Proyecto De E-commerce Con Dreamweaver PHP Y MySQL Y Bueno Seguiremos Con Los Colegas Que Siguen Que Están Viendo El Master Utilizando Este Cupo Que Va A Dejar Libre Este Curso Lo Vamos A Emplear En La Creación De Documentos PDF Que Lo Vamos A Utilizar En Los Otros Cursos En Los Otros Tres Cursos Que Estamos Desarrollando Cualquier Duda Sobre Este Proyecto Puedes Comunicarte Conmigo A Contacto Arroba Javier Martínez Punto Net Seguire con Mis Colegas Del Master En El Próximo Mes Desarrollando Lo Que Son Los Documentos PDF El Video 40 Gracias Por Tu Atención Las Dudas Me Las Puedes Hacer Llegar A Proyectos PHP Arroba Javier Martínez Punto Net Y Un Abrazo Y Gracias Por Tu Atención Atención Gracias.